Buenos días, estamos con el director de la institución. Cuéntanos un poquito de qué actividades están realizando en el día de hoy. Bueno, hoy estamos realizando la Expo IPEA, que es una muestra de todas las actividades que hacemos a lo largo del año, las actividades que hacemos dentro del aula, distintos proyectos, las actividades que hacemos en la parte agropecuaria, con la sala de producción, en la granja, en el tambo. Y es un poco un día de disfrute para nosotros, porque es todo lo mejor que hemos hecho durante el año, lo estamos exponiendo en estos días. Es fruto del trabajo, no solamente de estos últimos días, sino de todo el año. Quizás este año estamos cumpliendo 30 años, así que un poco acá se refleja lo que ha sido la Expo IPEA en estos 30 años. Recién veíamos que salía un colectivo hacia el campo. ¿Qué actividades se están realizando allá y qué muestran los chicos? Bueno, nosotros allá en el campo tenemos un tambo. Entonces, bueno, se muestran y se ven todas las actividades que se hacen propiamente en un tambo, o sea, la alimentación de los animales, lo ordeñe, todas las actividades y se muestran los cultivos, etcétera, ¿no es cierto? Todas las actividades relacionadas con un tambo. ¿Desde qué horario y hasta qué hora se va a estar abierta la Expo? Y hoy, de 9 a 12 y de 14 a 16. ¿Y en la jornada de mañana? No, en la jornada de mañana únicamente aquí interna, para que los que no hemos podido ver aquí, aquí podamos ver todas las muestras. Pero abierta el público y está en el día de la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!